Minutos antes del apagón, las calles de Cuenca lucían así, vacías. En tanto, desde el mirador de Turi se observó cómo parcialmente se fue apagando la ciudad. Eso sí, no fueron todos los sectores que se anunciaron. Uno de los lugares que se quedó sin energía eléctrica fue el mercado ferialibre El Arenal. En este lugar encontramos a Juan, un guardia de seguridad que da resguardo a los negocios y casas de la zona. Por el corte de luz, el trabajo se torna más peligroso, nos dijo. Mi trabajo es registrar los candados, ver que todo está sin novedades y que no haya ningún malo efecto. ¿Cómo está la situación? Sí, ahorita está tranquilo, gracias a Dios. ¿No ha habido ninguna novedad? No ha habido ninguna novedad y esperemos que no haya ninguna novedad al amanecer. ¿Hay mayor riesgo por el hecho de que no hay fluido eléctrico? Sí, gracias a los señores, la seguridad de aquí, del UPS, me está ayudando. En general, muy poco movimiento se vio en la capital Azuaya, lo que generó una relativa calma. Estamos realizando los patrullajes a partir desde el momento del corte energético. Sin novedad alguna, tenemos 11 patrullas y 40 uniformados desplegados para todo el cantón. En todo caso, militares, policías, agentes de tránsito de la Emovi Guardia Ciudadana visitaron los lugares más álgidos de la ciudad, donde se realizaron controles. Se han mantenido los sectores de la seguridad desplegados en los diferentes horarios que ya tenemos establecidos. Vemos que hay muy poca circulación, ¿no? Así es, al parecer el horario, parece que el personal civil está dando cumplimiento y también por los sectores en los que nos encontramos se ve poca circulación como lo hemos estado verificando hasta el momento. Durante toda la madrugada los patrullajes fueron constantes, sobre todo en los sectores que se quedaron sin el fluido eléctrico. Durante toda la madrugada los patrullajes fueron constantes, sobre todo en los sectores que se quedaron sin el fluido eléctrico.